Mira si yo soy flamenco Mira si yo soy flamenco Que el vinito que yo bebo Sumo de mi lamento Y el sumo de mi lamento Que el vinito que yo bebo Hay el sumito de mi lamento Ay tú me bailas descansita Porque te sale de adentro Ay yo me rompo la camisa Porque me siento flamenco Porque me siento flamenco Porque me siento flamenco Tú me erroneas, tú me erroneas Tú me erroneas, tú me erroneas Y porque pasas por mi casa y te asomas Luego tu prima te aleja Luego tu prima te aleja Tú me erroneas, tú me erroneas Tú me erroneas, tú me erroneas Porque tú pasas por mi casa y te asomas Luego tu prima te aleja Luego tu prima te aleja Y verde solo prao Donde tú te pasea Donde tú te pasea Dime donde tú te pasea Tú me erroneas, tú me erroneas Tú me erroneas, tú me erroneas Porque tú pasas por mi casa y te asomas Luego tu prima te aleja Luego tu prima te aleja Matita de Romero Matita de Romero Pon con tu pelo un clave Una matita el sombrero Ay, majita no, prima no lo hay En el mundo entero, en el mundo entero Ay, sígueme muy despacito Sígueme tú muy despacito Por la senda del amor Que si corre demasiado Sentirá tu piel cansado Y un dolor en el corazón Un dolor en el corazón Tú me erroneas, tú me erroneas Tú me erroneas, tú me erroneas Porque tú pasas por mi casa y te asomas Luego tu prima te aleja Tú me erroneas, tú me erroneas Tú me erroneas, tú me erroneas Porque tú pasas por mi casa y te asomas Luego tu prima te aleja Tú me erroneas, tú me erroneas Tú me erroneas, tú me erroneas Porque tú pasas por mi casa y te asomas Luego tu prima te aleja Luego tu prima te aleja Gracias por ver el video